Bien, vamos a la zona del Monumento Nacional La Bandera porque en minutos comienza la presentación de una fuerte ayuda al gobierno de la provincia de Santa Fe y puntualmente a la ciudad de Rosario por parte de fuerzas nacionales. Exacto, helicópteros, vehículos militares, ahí vemos algunos helicópteros que están sobrevolando el cielo de Rosario en la zona del Monumento, en donde trabaja Gabriela Peralta para contarnos acerca de este desembarco. Gaby, ¿qué pasa allí? ¿Qué tal? Sí, estamos ubicados en la costanera central y lo que están apreciando es la llegada de cinco helicópteros en total. Dos corresponden a estos que entendemos que son los aportados por las Fuerzas Armadas a la provincia y que se caracterizan por el nombre B, los cuales tenían además algunas particularidades que hacían interesante su gestión en el territorio, que tienen que ver con la posibilidad de portar un arma de fuego. Desconocemos si van a tener esa utilidad y si realmente va a tener esta arma en el interior, estos helicópteros, lo vamos a preguntar al Ministro de Defensa cuando arribe a este sitio. Pero lo cierto es que es una de las opciones que ofrecen y por eso era su importancia en el territorio. Además tienen, por lo que nos han informado, un sistema lumínico que permite justamente visualizar en tierra aún en horario nocturno todo el espacio en el cual se busca establecer que estén las fuerzas en caso de necesitarlo así el gobierno provincial y particularmente este comité de crisis que será el que defina los movimientos de cada uno de los hombres de las Fuerzas Armadas que van a estar en el territorio santafesino. En este marco también destacamos la llegada de otros helicópteros, otros tres más pequeños, de un formato más similar al que habitualmente hemos visto en el suelo rosarino y también por supuesto circundando los aires, que también entendemos que van a ser aportados en el marco de esta presentación. Presentación que se caracteriza como verán por la presencia de una enorme cantidad de efectivos y además sobre todo de material rodante, es decir, distintos equipos que están siendo aportados y presentados en lo que será esta presentación oficial por parte del Ministro de Defensa de las acciones que llevarán a cabo en Santa Fe las Fuerzas Armadas y todo el equipo de las Fuerzas Federales presentados recientemente en la ciudad y que han ido arribando paulatinamente en los últimos días. Como pueden observar, la verdad es que la llegada de los helicópteros llama muchísimo la atención, no solamente por el tamaño, el movimiento y el viento que despliega de estas hélices, sino además porque es una imagen que yo no recuerdo haber visto nunca en Rosario. No sé si en décadas anteriores quizás hubo algún desembarco similar, nosotros en el pasado más reciente nunca vimos algo igual, por lo tanto toda la zona está inhabilitada del tránsito de personas que no estén vinculadas justamente a esta presentación y es realmente impactante el arribo de estas unidades. De una de ellas descenderá el Ministro de Defensa, el cual tiene previsto en principio saludar a las fuerzas aquí, movilizarse hasta un sector donde emitirá un discurso y posteriormente nos dijeron que va a acceder a preguntas por parte de la prensa, con lo cual estamos atentos a ese movimiento. Hay una persona que está a cargo de todo el operativo de presentación y que nos va brindando continuamente información y lo que podemos visualizar ahora es que ya el Ministro de Defensa está en compañía del Gobernador de la provincia, Maximiliano Pujaro, y del Intendente de la Ciudad, Pablo Jappin. Es decir, esta presentación será conjunta. Nos estamos acercando justamente al sitio donde están las principales autoridades. entendemos que en principio se sostendrá esto que se dijo en un primer momento. De todos modos, por supuesto, queremos intentar captar algo de las palabras de los presentes aquí que están realizando esta presentación de los equipos de la Fuerza Federal junto con el mayor de las Fuerzas Armadas. Estamos atentos a lo que tengan para decir. Ahí está. Vemos que ya se están acomodando toda la prensa. Bueno, nos afirman que esto era solamente para una imagen que pudieran tomar camarógrafos y fotógrafos, pero que se va a desplazar entonces todo el grupo de dirigentes políticos y de las fuerzas en lo que estaba previsto, una conferencia de prensa dispuesta después del discurso oficial por parte de las autoridades. En principio, el principal orador, de acuerdo a lo que nos dijeron, va a ser directamente el ministro de Defensa, pero entendemos que quizás el gobernador de la provincia o el propio intendente quieran también expresarse porque sin duda era un pedido de la ciudad y de la provincia la presencia de las autoridades y sobre todo de las fuerzas que podemos visualizar aquí. Claro. Guille hacía referencia recién, Gaby, que ella no tiene recuerdo de un desembarco de estas características. Es muy espectacular. Yo tampoco. La espectacularidad no la registro con algún antecedente. Sí recuerdo lo de Berni, pero era más acotado y con las fuerzas de seguridad. Claro, no tanto con vehículos. No, con fuerzas armadas y con este desembarco del Ministerio de Defensa. Hasta ahora era el Ministerio de Seguridad. Esto es defensa, esto es ejército, esto es armada, esto es fuerza aérea. Los helicópteros de aquella vez de Berni eran de las fuerzas de seguridad. De seguridad, de seguridad. Bien, y estos son fuerzas armadas directamente, que no solamente lo espectacularidad la traen los helicópteros, que será por aire, sino también los vehículos terrestres, ¿no? Que se ha aclarado, para no violar la Ley de Seguridad Interior, que van a dar apoyatura logística. No están autorizados para intervenir en el territorio. De todas maneras, el Intendente pidió ayer que se incluyan algunas tareas específicas. Él dice, no quiero un gran debate ni modificar sustancialmente el artículo. Sí incluir en ese artículo algunas nuevas tareas que puedan realizar con fines prácticos. El Intendente dio un dato que no es menor. Si no tienen armas disuasivas, probablemente a las bandas narcos esto no le genere ningún grado de amedrentamiento, digamos. Es solamente la presencia de alguien que tiene el uniforme. O sea, lo que el Intendente quiere es que puedan portar armas. Exactamente. Eso es. En la ciudad. Dentro de este desembarco estaría faltando también todo lo que tiene que ver con la navegación en aguas del río Paraná. Porque aparentemente también se van a estar sumándose algunas lanchas tipo guardián, adelantaban, y un buque multipropósito. No sé si... Bueno, Gabriela se está allí acomodando para poder obtener la palabra, tanto del Ministro de Defensa, Luis Petri, como nuestras máximas autoridades del gobierno y de la ciudad. No sé si se llega a divisar también por agua el apoyo que ha llegado a nuestra ciudad, Gabriela. Te pregunto que vos estás allí a la vera. Sí, se observa un buque que pudimos ver en un primer momento, después apareció otro segundo. Uno tiene las características de estos colores tan típicamente militares, de color verde, pero después se sumó otro de color gris que también está en las aguas a la espera de que se realice esta presentación. Por lo tanto, queremos conocer cuáles eran las tareas operativas. Recuerdo que ya llegó una unidad en su momento que tenía dispuesto justamente el control de las aguas y sobre todo ver el tránsito de personas de un lado a otro, es decir, desde la costa rosarina hacia las islas victoriencias. Pero después, en territorio, la verdad que no lo visualizamos en tareas específicas. Entendemos que ahora sí habrá una acción mucho más directa en este sentido, por eso también queremos conocer los detalles respecto a las posibilidades que ofrecen estos buques que fueron presentados aquí visualmente y qué cantidad de personal estará en el interior. Y si también esto modifica en algo las tareas del que ya se había hecho presente en nuestra ciudad. Bien, seguimos en contacto con Gabriela para poder obtener la palabra también allí del ministro y las autoridades mientras están saludando a cada uno de los integrantes de las fuerzas que llegan y que se quedarán aquí en nuestra ciudad. Sí, y quería marcar que esto también demuestra la buena sintonía que tiene Pujaro con Petri, porque no dejan de ser los dos de la Unión Cívica Radical, digo, en medio de una relación bastante ríspida entre a veces el gobierno de la provincia y Milay concretamente, evidentemente también, Guille, esto demuestra que con Bullrich y con Petri, Ministerio de Justicia y de Defensa y de Seguridad, hay buena sintonía. Absolutamente, muy buena sintonía. En el caso de Bullrich hay una muy buena sintonía de la gestión anterior cuando ambos eran ministros de seguridad. Y además, Pujaro, después de haber, digamos, padecido que Bullrich apoyara a Lozada en la interna provincial, después se encolumnó detrás de su candidatura presidencial, en la que ganó la interna contra la RETA, pero perdió en primera vuelta frente a Massa y a Javier Milay, con lo cual hay, digamos, una reciprocidad en los apoyos políticos. Seguimos aguardando que empiece esta conferencia que se va a estar realizando allí, luego del ostentoso desembarco de las fuerzas de la provincia de Buenos Aires el viernes pasado. ¿Los vieron circular en las calles? Yo no he visto. ¿Los vieron circular? Bueno, hay muchos mensajes en WhatsApp pidiendo eso. Por favor, en los barrios, que los veamos, que siguen sin ver, ven que llegan efectivos, pero la gente los quiere ver en la calle. Claro que sí. Bien. A ver, ¿qué pasa allí, Gaby? Formados... Se produce el saludo, escuchamos. ...comando conjunto subordinado. Es un operativo conjunto que tiene la finalidad de brindar el apoyo a las operaciones operaciones de seguridad interior. Esa es nuestra misión. Acá se han constituido elementos de la Armada, del Ejército y de Fuerza Aérea, personal, medios terrestres y medios aéreos, para dar y brindar el apoyo a los requerimientos que formulen las fuerzas de seguridad dentro de esta gran operación. Básicamente, estamos formados aquí, constituidos, y las operaciones están listas para iniciar. ¿Cuál es el mensaje para los rosarinos, Ministro? Bueno, sí, el personal del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, ha concurrido a Rosario en virtud de la convocatoria del Comité de Crisis, y a partir de allí, en el marco de lo que establece nuestra Ley de Seguridad Interior, que dispone que las Fuerzas Armadas pueden ser requeridas para brindar tareas de apoyo, es lo que vamos a hacer en Rosario, sumado a las Fuerzas Federales, que ya están en la provincia de Santa Fe, y particularmente en la ciudad de Rosario, con Gendarmería, con Prefectura, con la PCA y con la Policía Federal. Son 2.000 efectivos de las Fuerzas de Seguridad Nacionales, que a esto se suman, si el apoyo logístico, en transporte, en comunicaciones, en equipamiento, que tienen las Fuerzas Armadas de la República Argentina, y que se hacen presentes en Rosario para aumentar los niveles de cobertura y para permitir mayor capacidad de acción por parte del personal policial, tanto provincial, aquí está a mi lado el gobernador de la provincia, Maxi Pujaro, como el Intendente de Rosario, Pablo Hapkin, y van a colaborar en todas las tareas que sean requeridas por este Comité de Crisis que se ha formado. ¿Qué características tienen los móviles presentados? Estos helicópteros y por ejemplo los buques. Bueno, por ejemplo, van a venir, y ustedes los están viendo aquí, 5 helicópteros. Estos 5 helicópteros, en algunos casos, van a permitir tareas de transporte para el personal policial, tanto de las Fuerzas Provinciales como de las Fuerzas Nacionales, como así también la posibilidad de realizar tareas de observación que van a ser llevadas a cabo por el personal policial de las Fuerzas Provinciales y Nacionales, y esto, sin lugar a dudas, amplifica y aumenta exponencialmente las posibilidades de brindar una mayor cobertura y permitir una mejor prevención situacional del delito en la ciudad. ¿Tienen armas estos helicópteros? Sí, claro, hay un compromiso inclaudicable de luchar contra el narcotráfico, y en el caso de las Fuerzas Armadas, ese compromiso inclaudicable, conforme lo establece la legislación actual, es a partir de un apoyo, del apoyo de los medios con los cuales cuentan las Fuerzas Armadas. No, las Fuerzas Armadas no van a concurrir con armas de guerra, sí van a concurrir en el marco de sus operaciones, van a aportar las armas reglamentarias, pero para operaciones defensivas, exclusiva y excluyentemente, pero no está previsto la utilización de armas de guerra. Ministro, en el momento del desembarco de las Fuerzas, ¿ya tienen alguna posición tomada en el sentido de algún balance, cómo han sido los trabajos? Bueno, no, nosotros lo que hacemos aquí es ponernos a disposición del Comité de Crisis, en el marco del Comité de Crisis hay un comando operacional que es el que dirige las operaciones y es el que va a poder disponer de los medios que nosotros hoy estamos presentando aquí en Rosario para lograr una mejor y una tarea más eficiente de todos y cada uno de los recursos emplazados. Nosotros sabemos que hay múltiples medidas que hay que tomar, una es lograr contar con prevención situacional del delito, es imprescindible contar con la cantidad de efectivos tanto provinciales como nacionales en el territorio para garantizar la seguridad, para garantizar la paz en Rosario. Sabemos que además esto no se resuelve allí solamente, se reclama y se requiere de investigaciones judiciales complejas, se reclama y se requiere de inteligencia, un poder judicial que tenga la capacidad de aprender y condenar a los responsables de actos vinculados con el narcotráfico, en donde no solamente son necesarias condenas ejemplificadoras, sino que es imprescindible también que se hagan investigaciones patrimoniales y allí surge la necesidad de contar con una ley como la de extinción de dominio para quitarles el poder de fuego a estas organizaciones mafiosas y criminales que utilizan el dinero como poder corruptor y por eso es imprescindible que el Congreso, por ejemplo, se aboque en estos momentos, no solamente aumentar las penas por los delitos vinculados con el narcotráfico, sino también a financiar las bandas criminales. En los próximos días vamos a estar presentando en el Congreso de la Nación, junto con la Ministra de Seguridad, un paquete de leyes que nosotros creemos que va a cambiar y va a generar un giro de 180 grados respecto de lo que han sido las persecuciones criminales y el abordaje en la lucha contra el narcotráfico y las herramientas y los instrumentos legislativos que contamos y tenemos para luchar decididamente contra el narcotráfico y ganar esta pelea. El presidente nos ha pedido que le demos un apoyo y respaldo total a la ciudad de Rosario, a la provincia de Santa Fe, sí, claro, que pongamos todos los recursos disponibles que tenemos tanto de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas en el marco de la ley de seguridad interior para garantizar la tranquilidad y la paz en Rosario. Sabemos que este es un trabajo conjunto, es un trabajo coordinado, multiagencial, en donde depende en mucho la acción... ¿No hay recortes de presupuesto? No, no hay recortes, al contrario, estamos involucrando presupuesto en esto porque nos importa la vida de los rosarinos y porque creemos que ese trabajo articulado y coordinado entre Nación, provincia y municipio, entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial es lo que va a redundar en una lucha exitosa frente al flagelo del narcotráfico. ¿Control habrá sobre el río, ministro? ¿Cómo? Sobre el río Paraná, ¿qué control habrá? Bueno, nosotros estamos desplegando un buque, estamos desplegando un buque perteneciente a la Armada, pero además, y esto es importante decirlo, no solamente son los medios que ustedes ven acá, no solamente son las camionetas, son las tráfics, son los ómnibus, los Unimob que se desplazan, sino que también vamos a poner a disposición el control satelital que tenemos en el Pozo de Merlo y el control que podemos hacer desde la hidrovía, desde el Comando Conjunto Marítimo que va a permitir que, por ejemplo, entre otras cosas, la hidrovía tenga un mayor poder de control respecto de quienes navegan y a partir de allí la posibilidad de que actúe, por ejemplo, entre otras cosas, la prefectura argentina a la hora de tener y aprender embarcaciones que puedan ser sospechosas o puedan estar involucradas en el narcotráfico. ¿Y el narcotráfico, por ejemplo, San Nicolás, de la provincia de Buenos Aires, se va a controlar? Bueno, es que va a ser un trabajo conjunto y por eso está aquí el gobernador de la provincia, Maxi Pujaro. Esto, el narcotráfico no entiende de límites geográficos o límites políticos. Entonces, claramente, el accionar se va a desplegar en todo el territorio que sea necesario para dar un combate sin cuartel al narcotráfico. ¿Qué tiempos manejan? Porque hoy el ciudadano rosarino se pregunta esa situación. ¿Toda esta estructura presentada, en qué tiempo es el ideal para usted? Bueno, en esto no se puede poner tiempos. En esto lo que hay que hacer es trabajar en conjunto, articular políticas, garantizar la presencia situacional de efectivos policiales, de efectivos de la policía de la provincia de Santa Fe, de efectivos de las fuerzas de seguridad nacional, de formatar, de llevar tranquilidad al ciudadano cuando sale de su casa. Pero después, lógicamente, hay todo un trabajo que tiene que ver con el desbaratamiento de las organizaciones criminales, que tiene que ver con las investigaciones que las tienen que llevar al banquillo de los acusados con la inteligencia criminal y con las cárceles, para que no sigan liderando estas organizaciones criminales dentro de las cárceles, como muchas veces ha ocurrido y por eso es tan importante que este trabajo no solamente tenga en cuenta las cuestiones de prevención, sino que son trascendentes las investigaciones judiciales que se lleven a cabo para terminar de cortar con los lazos judiciales de estas organizaciones criminales con el territorio. ¿Cuál es la ruta de la droga según su análisis? Bueno, claramente viene del norte y por eso es imprescindible. Perdón, claramente viene del norte argentino y hay que sellar las fronteras y ese es el desafío. Y ahora los dejo para que hable. Va a hablar el gobernador de la provincia, Maximiliano Pujaro, lo escuchamos. La ciudad de Rosario tomó decisiones en el marco de la ley y de los cambios que tuvo la ley que organizan al Ministerio Público de la Acusación en la provincia de Santa Fe y en particular en la ciudad de Rosario. Indudablemente la fiscal general entendía que había algunos niveles en donde se podía mejorar la investigación penal aquí en la ciudad de Rosario y tomó decisiones que a nuestro criterio son correctas y vamos a acompañar desde el gobierno de la provincia de Santa Fe. Miren, hay muchas cosas que mejorar. A veces cuando nosotros miramos hacia atrás, pero también hacia adelante, miramos qué es lo que estamos esperando de las fuerzas de seguridad, que en este momento estaba hablando el doctor Petri también de la venida de las fuerzas federales, de la llegada del ejército aquí para colaborar, pero también de la justicia y particularmente del Ministerio Público de la Acusación. Había cosas que indudablemente a la fiscal general no le satisfacían y de hecho el año pasado por diferentes errores de persecución y por diferentes errores de prevención tuvimos alrededor de 280 homicidios aquí e indudablemente entendió que hacer un cambio con el doctor Martías Merlo era lo correcto para llevar adelante la persecución penal en la ciudad de Rosario. ¿Qué ocurrirán con los policías infieles? En estos últimos días hemos conocido de personas que habían colaborado o que deberían colaborar con aquellos detenidos en cárceles de máxima seguridad. Miren, yo fui, cuando fui ministro, fui el ministro que más exoneró y destituyó policías en el primer año de gestión y en los próximos tres años. Vamos a hacer de la misma manera lo que nos permita la ley y en el marco de la ley vamos a hacer lo más fuerte y duro posible porque no podemos permitir que una persona de las fuerzas de seguridad esté colaborando con las organizaciones criminales. También déjame decirte que vi trabajar estos días a las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe y de las fuerzas federales con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con un importante desempeño que nos llevó a dar con muchos o con varios de los autores que estuvieron en la planificación de los atentados y por supuesto vamos a llegar hasta el final hasta ver quiénes fueron los autores intelectuales de estos hechos terroristas que pretendieron poner primero, golpear a un gobierno provincial a decisiones que había tomado el gobierno provincial y el gobierno federal pero en segundo término a temorizar a la sociedad. Hoy se conoció una nueva amenaza, gobernador, que lo mencionaba usted en el pleno centro de Rosario, ¿cuál es el mensaje en este sentido? Miren, yo como gobernador y Pablo como intendente nos parece que es lo que buscan que nosotros le contestemos a estas amenazas, con lo cual desde mi lugar prefiero no hacer mención a la misma, simplemente ver que hay un condimento político diferente a las amenazas anteriores y que vamos a llegar también hasta las últimas consecuencias aquí no se puede permitir que en una ciudad que lamentablemente se han corrido los límites y ha tenido mucho miedo en los últimos tiempos, que algunos pretendan sacar provecho en estos momentos tanto los criminales, los delincuentes, quienes están presos y que no vamos a volver atrás a las políticas públicas que estamos llevando adelante y en esto también celebro el trabajo de los fiscales que al lado del gobierno provincial y al lado de las fuerzas federales logramos llegar muy lejos en estas investigaciones pero como también si existiría alguna organización política pretendiendo desestabilizar o generar un rédito o un desgaste en un momento como este no lo podemos permitir y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias